Muy buena Al igual que tú Me pasé muchos años De dieta en dieta Intentando llevar a mi cuerpo A un estado En el que yo me encontrara bien En el que yo me mirara al espejo Y volviera a ver realmente La persona que quiero ser Me costó mucho Entender que La fórmula tradicional La de ir Hacer dieta Probar productos Sin saber realmente Qué es lo que estoy haciendo Me funcionara Así que Te entiendo perfectamente Yo también me pegué 20 años a dieta No sé si tú llevas 20 o llevas 15 o llevas 10 Pero En el formato tradicional No vas a aprender No vas a aprender a conocer tu cuerpo Y sobre todo no vas a bajar de peso Y ya no solo bajar de peso Es bajar de peso Llegar a un punto En que tu cuerpo Esté saludable Sano Y lo mejor de todo Poder mantenerlo en el tiempo Y solo lo puedes hacer O lo podrás hacer En tanto en cuanto Aprendas Entiendas Qué es lo que estás haciendo Cada día Qué es lo que estás comiendo Por qué lo comes Y lo pongas en práctica Que descubras un poquito Tu cuerpo Lo que te está diciendo Tu cuerpo Aprendas de él Dejes de luchar contra él Que nos pasamos gran parte de la vida Luchando contra nuestro cuerpo En vez de entenderlo Para darle lo que necesita Aquí en el método AME Vamos a hacer eso Te vamos A ayudar A bajar de peso A entender tu cuerpo A reducir la ansiedad Por la comida El estrés A conocer A crear Un estilo de vida Saludable Adaptado a ti A tu gusto A tus necesidades Y a tu ritmo Y estilo de vida Así que Yo soy un caso Hay muchos más De personas Que ya lo están haciendo Que ya lo están consiguiendo Que ya han transformado Sus vidas Han conseguido Construir la vida Que quieren Y sobre todo Lo están disfrutando Y están Manteniendo su peso Qué maravilloso es eso Poder bajar de peso Y ya mantenerlo No se trata de que No puedas comer Hacer unas comidas libres No se trata de eso Trata de aprender a hacerlo Para que cuando lo hagas Lo hagas de manera inteligente Lo hagas produciendo Tu cuerpo Así que nada Te invito a que sigas Descubriendo el método AME Que pidas información Que pidas una videollamada Que te sigas informando Y sobre todo Que te des la oportunidad Te des la oportunidad Real de probarlo De probarlo por ti mismo Por ti misma Así que Lo que siempre les decimos Acepta el reto Acepta tu reto Estás a un paso Estás a una decisión De poder Conseguir lo que Llevas muchísimo tiempo Queriendo hacer Pero que todavía No has conseguido Y no lo has conseguido No porque Tú no hayas podido Es que no te han enseñado A hacerlo No te han dado Todas las herramientas Y lo han hecho Deliberadamente Así que Aquí Si te las vamos a dar I wish that I could Take her home Her rosy lips Would mean my own No te han dado No te han dado No te han dado Gracias.